Se espera que este jueves haya respuesta de si habrá o no aumento en el ajuste salarial, mientras tanto existe incertidumbre ante la posibilidad y al mismo tiempo se desconoce la cantidad. Para que se pueda determinar, y así te lo dice la ley C-25, ley de salario mínimo, que para poder determinar el costo o el aumento, mejor dicho, del aumento salarial, tienen que incluir tres factores. La inflación, el crecimiento económico y el costo de la canasta básica. Entonces, al hablar de estos tres factores, estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando de producción. Y lo veo como muy difícil desde el punto de vista del crecimiento económico, desde estos tres años que ha habido una de clave económica, no creo que vaya a haber un aumento salarial sustantivo para la clase trabajadora. El procurador laboral sugiere al gobierno que de no haber ajuste al salario mínimo, podría quitarle el impuesto a varios productos de la canasta básica, que de acuerdo a la última actualización del Banco Central, ronda los 14.159 Córdobas, costo que de mantenerse o de ser superior en el actual contexto, no puede ser cubierto por el salario mínimo. La verdad es que aquí, semanal, hay aumento del combustible. Y que es lo que te sabe decir el comerciante cuando vos llegas a comprar un determinado producto. Ah, es que el proveedor lo trajo más caro, ahora lo tenemos que vender nosotros al mismo precio, para poder ver un poquito de ganancia. Entonces, de los 53 productos que está en la canasta básica, el buen gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional grabó 23 productos. Entonces, es decirle, señor presidente, quiere tener misericordia por esta clase trabajadora, quítele el pago de impuestos a estos 23 productos. Yo creo que sería algo justo para la clase trabajadora. Acordate que en el 2019 no hubo aumento salarial, en el 2020 lo que hubo, un aumento salarial de 2.63 Córdoba. ¿Y qué haces con 180 Córdoba? En algunos sectores, otros sectores, 200 Córdoba. Cuando aquí la energía sube, cuando aquí el combustible sube. Entonces, al fin de cuentas, ¿qué es lo que es? Solo es para sobrevivir. Nada más, pero que vos podás decirme, hoy voy a comprarme un pantalón, una camisa o un par de zapatos. No, más bien estás pensando en ir a decir, voy a llevarlo donde el señor Zapatero que me lo remiende. Esa es la realidad de la que se está viviendo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.